muy buenas a todos y bienvenido una vez más de nuevo en el diodo y tenemos vídeo de yusukaisen phantom para iba a decir yusukaisen 0 pero no yusukaisen 0 es lo que tenemos la colaboración ahora mismo de la película gente entonces mañana el día 29 llega nuevo banner que hacer con el banner de geto al igual que panda toge en este caso y yuta son exclusivos en la versión japonesa no han vuelto lo que nos han hecho un run y son personajes muy buenos sobre todo yuta que es un personaje en este caso ya hemos hecho guía ya lo hemos visto hemos visto sumo hemos visto su mundo de un amigo también que tiró son auténtica barbaridad y muchos de vosotros pues está haciendo el rol por él porque lo merece no deciros que bueno por aquí tenemos anuncios que básicamente a partir de mañana comienza la misión bueno la fase 2 donde vamos a tener pues regalos de stamina que hay que aprovechar para farmear el tema de la campaña por dos con las balizas de entrenamiento lo de subir los personajes las habilidades y todo eso hay que aprovechar este fin de semana así que guardando los paquetes los paquetes de esta mina y no hubiera olvidado de hacer el login ya que evidentemente tenemos nuevo capítulo historia que esto ya lo estamos comentando nivel 97 y hay que conseguir bastantes recursos luego hay otra de las cositas por aquí que lo tenemos en la cuenta oficial pero no sé si está por aquí con esto creo que es lo de lo de yuta pero vamos básicamente en el banner de cuando venga el banner de geto lo tengo abierto por aquí lo vamos a ver el banner de geto bueno aquí tenemos el anuncio y demás de lo que sería el hecho de lo de geto y demás que llega lo pusieron en la cuenta oficial a gente en este caso pusieron en la cuenta oficial el hecho de que nos van a dar pues una multitud gratuita al igual que el banner de yuta vamos a buscarlo por aquí si vamos bajando creo que estaba un poquito más hacia no sé si era esto creo no esto no era de verdad obvio que estaba por aquí pero no sé en qué parte lo pusieron lo del tema creo que es esto lo de toge inumaki el panda no sé si es esto puede ser tampoco no estaba por aquí creo que es un poquito más hacia abajo el hecho de lo de lo que explicaron en este caso de los tickets aquí lo tengo lo tengo digo madre mía digo yo lo tenía sabía que estaba por ahí demás si lo vi vale lo tenemos por aquí vale van a dar una multi tickets gratis en este caso para la fase 3 evidentemente lo que sería el hecho de para el banner de geto entonces qué hacer con el hecho de esta unidad es una unidad exclusiva y merece la pena el personaje a ver si tenéis ya una cuenta medianamente interesante y demás en cuanto a personajes tenéis al megume tenemos al ya tenemos al nanami yuta goyo y algunos de los personajes más por ejemplo como por aquí formación de equipo vamos a ver si tenéis por aquí también al kaito tenéis algún que otro personaje más destacable y demás que no vara también si tenéis al megume y teniendo al megume que es un debuffer y demás sacar al geto tampoco es que sea te va a ayudar el contenido del juego con lo que tengas ya de aquí de lo que estoy comentando con esto ya sería más que suficiente lo que pasa que si es un personaje exclusivo yo en la medida de lo posible a ser personaje exclusivo yo intentaría ahorrar e intentaría también la medida de lo posible pues si no ha salido yuta tirar por él más que por esto que quiere tirar una multi si sale y os lo lleváis perfecto pero yo intentaría ahorrar vamos a ver un poquito ahora el tema de entrenar y si del personaje sigue cierto que bueno es que teniendo a megume que lo vamos a ver a continuación pues el papel que hace esto pues lo veo un poquito que en este caso lo cumple bastante bien en megume vale el hecho de un personaje súper bueno sigue cierto también que se ha ido de aquí ya no tenemos el banner más adelante ya hablaremos del tema de los tickets cómo funcionan los de los tickets para las unidades en el banner permanente no lo gastéis gente guardar todos los tickets posibles vale pero bueno vamos a analizar un poquito el tema de que te voy a poner la musiquilla está por aquí y vamos a verlo un poco y teniendo en cuenta pues cosas que tienen que llegar a futuro más adelante de todo lo nuevo no si vamos a ver un poco por aquí la línea de tiempo vemos que tenemos a geto el tema de la película bueno dos películas una de esas esta es interesantía también para equiparla la púrpura también es bastante buena para que todo demás pero bueno vemos un poco aquí el hecho de la línea de tiempo que prácticamente ya lo otro es megume y lo tenemos no aquí podemos ver el hecho de la traducción vamos a traducir lo voy a poner en este caso en español vamos a ver un poquito lo que es la unidad y vamos a aplicarla hay una de las habilidades que en este caso es bastante buena que es la que vamos a comentar a continuación y tenemos por aquí porque no se me ha traducido esto a ver traducir de inglés español hay unas creo que no sé si era la segunda o tercera habilidad pero hay una habilidad que es bastante buena depende de ahora tenemos el personaje al comienzo de cada turno recupera su propia energía maldita en un 20% vale esto combinándolo incluso con personajes que recupera energía maldita también para el tema de algunas habilidades no está nada mal vale incluso kaito pero ahora vamos a ver inflige 120 con un 120 por ciento de daño te ayuso cuerpo copa del enemigo seleccionado cuanto mayor sea su propia energía maldita mayor será el aumento de la tasa del golpe crítico por eso digo el hecho de con kaito recuperar energía maldita no vendría nada mal esta es la habilidad gente esta es la que importa realmente inflijimos 181 por ciento de daño y uso distancia enemigo seleccionado tres golpes si su propia energía maldita es 30 o más reduce el daño de y uso del enemigo seleccionado un 25 por ciento durante tres turnos o sea esta que hable y si su propia energía maldita es 40 o más aumenta el daño de y uso recibido del enemigo seleccionado los 25 por ciento tres turnos esta que hable esto es una auténtica barbaridad a nivel 10 en casi el 100% rosando y sería una de las habilidades importante a tener en cuenta ya digo que se parece bastante cumple el papel como si fuera megumi pero yo veo megumi mucho mejor en este caso si lo tenéis que intentar sacar a este pero bueno tenemos la tercera habilidad inflijimos un 70 por ciento de daño de uso a a todas las buenas distancia a todos los enemigos cuanto mayor sea la energía maldita pues mayor será el aumento de daño y luego tenemos por aquí lo que sería la definitiva no el inflige 200 por ciento de años y uso distancia a todos los enemigos cuanto mayor sea su propia energía maldita mayor será el aumento de daño no su propia energía maldita a cero cuando regresa la vida definitiva luego tenemos el efecto combinado que es realmente el daño propio y del aliado un 10 por ciento durante dos turnos y inflijimos 100% de daño distancia de uso a todos los enemigos vale luego tenemos la habilidad automática que sería derrotar enemigos recuperar su propia energía maldita en 10 cuanto más enemigos derrotar a la vez mayor será la recuperación de energía maldita se excluye algunos espíritus malditos y enemigos personaje que iría bien con kaito a la hora de poner lo demás para recuperar la propia energía es un personaje bastante bueno gente vale tema de la película está que tenemos por aquí en cuanto la comentamos el otro día vamos a analizarla es una película que no viene nada mal vale de hecho sí bueno si tiráis yo os diría que no gente diría que no que no tiréis y que ahora veis pero bueno cuando se activa la habilidad definitiva aumenta el daño y es el propio en 60% durante dos turnos cuando activa la habilidad definitiva de bueno aumenta el daño de uso un 65% durante dos turnos al comienzo de la batalla aumentamos la tasa de cargados de delincador de habilidad definitiva en un 20% durante tres turnos y lo que decía si queréis saber también otra película para ponerla que esto por si os sale básicamente yo creo que la mayor parte de los personajes se usa esta no que sería la de púrpura también para que todo por si queréis usarla y si os sale y demás si tiráis pues lo tenéis por ahí una un fragmento de recuerdo bastante bueno para él también vale lo cual yo es que no de verdad gente no os diría de tirar porque más adelante ya esto lo estemos comentando de cosas que tienen que llegar y son personajes en este caso que algunos son difíciles de esquipear vale el hitador y seguramente lo tengamos dentro de poco sea la siguiente unidad en llegar después de de esto del que estamos teniendo personaje bastante bueno después tenemos algo yo verde me diré vale así esto pasa al permanente si ya pero esto esto pasa al permanente pero cuando terminen de rellenar lo que lo que tienen que rellenar igual al japonesa con el tema del banner permanente y el banner permanente no te garantiza que te saca el personaje al igual que en un banner principal donde tienes el rey subido vale y digo yo el púrpura el verde es bastante bueno vale pero bueno sigamos comentando y luego más adelante pues tendría que llegar el hecho de camo y momo está acá estamos me parece impresionante y pues más a futuro evidentemente bueno lo de la novela roja el hecho por aquí de tema del meca maru el tabla aquí el panda no creo también el otro panda que era el panda rojo por aquí el todo el azul tabla azul magnito que está poniendo el panda rojo y demás pero creo es que no donde estaba por aquí en mayo fue la mitad del aniversario no tiene que llegar el gollo joven muchos también estáis ahorrando por el tema del gollo joven y demás no yo por mi parte eliminado lo posible intentaría ahorrar gente vale no tiraría es personal exclusivo si tenéis amigos más que suficiente si no tenéis ayuda seguir tirando y os desea mucha suerte vale por el hecho de del tema de esto de de que os salga yo mi decisión y mi conclusión final es necesario tenerlo no si ya tenéis como lo he dicho un equipo medianamente bien vais avanzando no no es necesario vale pero bueno ya si vosotros lo que hacer yo por mi parte no voy a tirar nada voy a ahorrar no voy a hacer que se venga algún sustito y tengamos roseo de algo esto suele pasar cuando hay una versión de la japonesa que lleva tanto tiempo y la global es lo normal porque quieren poner casi al mismo tiempo el tema del contenido y nada poco más haces hasta aquí con el videito comentar vosotros lo que vais a hacer no voy a suscribiros no voy a dejar un like y nos vemos en próximos vídeos gente cuidaros hasta la próxima y adiós